Música Nos encontramos ahorita en Cusco, nos dirigimos hacia las salineras de Maras y también iremos al centro arqueológico de Moray les vamos a estar mostrando todos estos lugares, espero que les guste José saluda estamos llevando a mi mami para que se distraiga un rato mami saluda mami saluda mami saluda acá al centro arqueológico necesitas un boleto turístico si eres extranjero nosotros compramos para cuatro sitios arqueológicos, creo que es Pisa, Joyante y Tambo y nos costó 70 soles y si eres cusqueño solo presentando tu DNI y para los turistas nacionales es 40 soles pueden apreciar el centro arqueológico de Moray bueno lo que yo sé hace tiempo a mí me explicaron que acá esto era un centro de agricultura que tenía diferentes pisos ecológicos para sembrar sí, sembrar diferentes productos ah, tuna, sí, no, sí es tuna, es la fruta que crece no, no es tuna, la tuna tiene espada los andenes en formas circulares fueron utilizados para sembrar productos especiales crear microclimas en la época de los incas les cuento que Moray se encuentra a 3500 metros sobre el nivel del mar por acá está la salida acá antiguamente se podía entrar allá adentro pero ahora ya no no han prohibido jajaja 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 ay, tesar está prohibido pasar jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajaja Gracias por ver el video. Estamos ahorita en las salineras de Maras. Ojalá que no llueva, ya parece que quiera llover. Ojalá que no. Vamos a apurarles. ¿Cómo se formaron los salares de Maras? Cuenta la leyenda que Ayarkachi lanzó una piedra a una montaña formando una quebrada. Entonces sus hermanos, temiendo su fuerza y poder, lo encerraron con engaños en la cueva, evitando que sea el fundador del imperio. Las lágrimas de este personaje formaron las pozas que luego el sol secó formando los salares. Las salineras de Maras fueron utilizadas desde los tiempos pre-incas para la obtención de sal en todo el valle del Urubamba. Maras se encuentra a 3,380 metros sobre el nivel del mar. Amigos, nos dirigimos al centro textil de Chincheros. Les vamos a estar mostrando cómo se realiza el teñido de la lana de alpaca con productos naturales. Los cuisitos, qué hermosos los cuis, 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 cuis. Qué hermoso. Acá todos los telares, los para hilar. Vamos a brindar una reciclación. Ok. A vete, pues nos va a explicar acá. Muy buenas noches, bienvenidos aquí al pueblo de Chincheros, especialmente acá al centro textil. Ahora ya les voy a dar a conocer todo el proceso de nuestro trabajo paso a paso. Empezaremos lavando esta lana de oveja que está recién esquilada, sushi y grasos. Para esto vamos a utilizar esta raíz llamada sacta o sachaparacay. Traemos caminando de 5 a 6 horas del cerro. Es un detergente natural. Ahora vamos a producir el detergente. Hay agua limpia, tibia, no hay nada. También a esta raíz nosotras lo conocemos como inca champú. ¿Por qué? Porque previene el crecimiento del cabello blanco y las caídas del cabello. Si es que se lavan con esta raíz, no tienen cabellos flancos. Pero una cosa deben de saber, si es que ya las tienen la raíz, ya no hacen milagro, ¿eh? La fibra que voy a utilizar. Matecito de coca. Mira, pueden ver la lavaza, la espuma que se obtiene. Detergente natural champú. Ahora vamos a lavar esta lana de oveja. Esta pobre ovejita desde que ha nacido nunca se ha bañado, ¿eh? Le vamos a dar su primer baño y su última baño. Mira, con secuencia, el agua sale color chocolate. Chocolate sabor a oveja, ¿eh? Miren, pueden ver la diferencia. Si hacemos remojar de 10 a 15 minutos, aún más blanca. Ahora la hemos hecho de inmediato. Después, esta misma lana, nosotras dejamos expuesta en el sol para que se pueda secarse y pasamos a lo que es el proceso. Ese proceso nosotras realizamos caminando, cantando, bailando, cargando un bebé, si es posible, hasta dando un beso al esposo, ¿eh? No perdemos el tiempo. Mira, si es que se rompe la fibra, igual lo unimos. Fibra con fibra no es necesaria de hacer el nudo, seguimos hilando. No hay ningún nudo. ¿Por qué? Porque somos expertas hilanderas. Después de ese proceso, pasamos a lo que es la obtención de colores. Para eso utilizamos plantas, flores, musgos, hasta insectos. Como por ejemplo, con esta planta llamada chilca, nosotras obtenemos lo que es el color verde. Con la planta chilca, nosotras obtenemos hasta más de 15 degradaciones de color verde. Y como fijador, utilizamos lo que es la tierra volcánica o el azul. Cacazunca o la barba de la roca para el color naranja. También lo conocemos como la barba de Fidel Castro, ¿eh? La semilla tara para el color piel. También bueno para dolor de garganta hacia cegadas. Una flor endémica que en mi pueblo se llama coli, para el color amarillo. Con el raíz palo-palo, el color rosado de ambos viene palo de rosa. Esta planta llamada quinsacucho tres esquinas para el color azul y las turquesas. También una planta medicinal, bueno para el hígado y para los señales, es fúmate amargo. El maíz morado, ¿probaron lo que es la chicha morada? Sí. Bien rica, ¿verdad? Nosotras también estamos utilizando para el color morado. No te creo. Y como fijador para este color, utilizamos lo que es la orina fermentada de los niños. Solo de los niños, ya no de los adultos. Porque de los adultos está contaminado. Mucha cerveza, mucho alcohol, mucho piscosado. Aquí en mi pueblo, muchachicha, ¿eh? Esta es la tuna. Y lo más importante, la cochinilla que habita aquí en la penca de la tuna. Que se alimenta de los cactus de la tuna. También conocida como la lengua de la suegra, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque es larga y espinosa, ¿eh? Y la lengua de la suegra. Mira, aquí está vivo. Está vivo. Y ahora lo vamos a sacrificar una para ustedes. Mira, lo pueden ver. El primer color de la cochinilla. Con la cochinilla, nosotros obtenemos hasta más de 24 tonalidades de color rojo. Y como fijadores, utilizamos sal de maras, piedra alumbre y limón. En este caso, vamos a utilizar un zumo de limón. Vamos a preparar ceviche de cochinilla. ¿Probaron lo que es ceviche de cochinilla? No. ¿Qué será esto? Mira, pueden ver. El color. El color, cómo ha salido. Hoy en día, la cochinilla es exportada al extranjero para la elaboración de los cosméticos lápiz labiales. Y son los más caros, los más costosos a base de la cochinilla. Aquí nosotras utilizamos como un cosmético natural económico. ¿Económico por qué? Porque nos dura las 24 horas del día y aprueba de mil veces. Y lo más importante para los infieles, no mancha la camisa, ¿eh? ¿Listo? Después de este proceso, pasamos a lo que es el obtención de... A lo que es el teñido. Y aquí en lo dejo, tenemos que hacer hervir. Mira, aquí yo tengo hirviendo lo que es el polvo de la cochinilla junto con la lana. Y en caso de la cochinilla, tiene que hervir media hora para que esté bien fijado el color. Y en caso de las plantas, una hora. Después de eso, esas mismas lanas lo lavamos y lo enfadamos y lo hacemos secar así en formas colgadas. ¿Cuántas veces lo laves? Ya no pierdes su color. ¿Por qué? Porque están bien cocinados. Para luego pasar a lo que es el obtención de las bolas o los ovillos. Para pasar a telar de cintura que lo va a realizar la señora. Y como ven, todos los instrumentos o materiales, nosotras lo que utilizamos son naturales. Una de ellas es un huesito. ¿Me pueden decir de qué o de quién será este huesito? ¿De la oveja? No. ¿Será del esposo infiel? Es hueso de la chegra. O el hueso de la chegra, porque no nos aceptó como no era así. ¿No es del chivo? No. O aún mejor, los cachos de mi exnovio. Los cachos del toro. No. ¿Quieren saber de quién es? Este huesito es de un visitante, de un turista que ha venido así como ustedes y no compró nada, ¿eh? ¿El turista lo han matado? ¿Cómo lo han matado? Lo han matado a pura magia. A pura magia. Así que están avisando. Si no compran, no sale de aquí. Se queda de hueso. No van a correr, no van a poder. Para eso les hemos invitado el pesito que han tomado. ¿Cómo se nos queda raro así? Es una broma. Este huesito es de la llana o alpaca, en la parte inferior. Nosotros utilizamos para ajustar estos tejidos, para que sea un tejido fino, resistente al lado. Nosotros cuando llueve no utilizamos ningún poncho de plástico, nada. Solamente nos cubrimos con las mantas que tejemos, no pasa fácil la lluvia. Chinchero tiene más de 50 diseños que nosotros tenemos que aprender de memoria. Nosotros aprendemos desde mil pequeños y esto va de generación en generación. Ahora vamos a ver el avance del tejido y el significado de cada diseño que le hemos plasmado. Aquí la llama el puma, el cóndor, la serpiente, que representa la triología inca. La señora tejedora, su casa y el esposo, la dualidad andina. Esta figura que ven aquí, pico del cóndor. Estos dos círculos que ven son las dos lagunas sagradas que tenemos aquí. Piuray que representa a las mujeres y Huaypo que representa a los varones. Y lo más importante de estos trabajos son reversibles de ambos lados, no como de la fábrica, un lado revés. Como ven el cóndor de blanco en este lado y en este lado está de color rojo. Y este trabajo en este tamaño, en lana de oveja, nosotros estamos realizando en 30 días. Y en lana de alpaca, 40 días. Claro. ¿Por qué más tiempo en lana de alpaca? Porque los hilos son más finos, más delgados, requieren mucho cuidado. Solo tejiendo de 4 a 5 horas, no lo tejemos todo el día. Porque se cruza la vista, nos da la espalda y la cintura. Mira, aquí tengo estos trabajos ya terminados y lavados. Esta de aquí, lana de oveja con tintes vegetales. Y como ven, todos los colores permanecen en su lugar, no como el tinte químico, a la primera lavada ya no existe el color. Esta de aquí, oveja. Bien tejido. No pasa la luz. Los puntos que son tejidos. Y esta de aquí es la fibra de la alpaca. Colores naturales. En este caso no está teñido porque hay de color de alpacas como oveja. Qué bonito color tiene la alpaca. La alpacita. Y es natural. Ajá, colores naturales. Y esta de aquí es la baby alpaca. Porque la baby alpaca no es porque se abre de la alpaca. Es la primera esquilada del alpaca. Su primer corte. Y estos trabajos lo llevan como caminos de mesa para el pie de cama, decoración de la sala, como un shawl, como una bufana. Tiene diferentes formaciones. Muchas gracias por la atención. Gracias, Marta. Muchas gracias. Espero que la explicación brindada haya sido para... Ahora yo les invito para que puedan recorrer los trabajos y se lleven de un recuerdo. Y así a nosotras nos incentiva a seguir trabajando. Gracias, gracias. Espero que estén más seguros. Pueden utilizar la tarjeta Visa o MasterCard. No se les hace ninguna recarga. Ok, gracias. Así que van completitos con los huesitos. Ok. Amigos, llegamos al fin de nuestro video. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Y bueno, ya nos vemos en una próxima aventura. Se vienen más videos de Cusco. Y por favor, no se olviden de suscribirse, de darnos un like y compartir con sus amigos. Es una forma de apoyarnos para seguir haciendo más videos. Bye, bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!